¡Vamos a caminar por acá, ven! ¡Vamos a entrar! 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 ¡Vamos a entrar aquí! ¡Vamos a entrar! ¡Estefani! ¡Estef! ¡Estefio! ¡Estefio! Mira Vamos por acá, vamos por acá Vamos por acá, vamos por acá, Kevin A ver, puedes ir a ver Exhala A ver, acá adentro Pasa, pasa, pasa Ven por acá, Eusebio Ven, ven Ay, está bien Muy bien ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿No? ¿Dónde está? Sí, ¿qué es esto? Mira Acá está ahí, está en el viaje Vamos de ahí, vamos de ahí ¿Dónde? Acá, acá está en el viaje ¿Atra se entra? Mami, para salir, ¿cómo funciona? Sí, todo tiene salida Baja, baja Oh, my God Ven, ven, ven Estamos en una En una cueva de dinosaurios ¿Están inalando? Sí Mira la pira Mira la pira ¿Por allá? Sí No, por aquí No, por aquí creo que sí No, por ahí Salida Ahí, ahí Yo ahorita Ahí lo voy a ir Salida, aquí hay Vamos por ahí Bien Empieza ¿Dónde está? Ahorita de ahí salimos Por ese lado También nos metemos Salida Bien 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 ¡Vamos acá, Kevin, para ver esto! ¡Ven! 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 Estamos viendo toda la escuela de Jurassic Park. ¿No podemos meter más aturas? Sí, sales disparado por abajo No, 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 no por acá por acá puedes salir vamos a esa casa, arriba de verano por un sitio que se basamos con Stephanie y estaban los animales ahí ¿no Kevin? ay 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 vamos por aquí no vamos a regresar por el mismo sitio, vamos por acá no, si nosotros no hemos venido por aquí ¿está aquí? no, no toma foto acá Stephanie dame, dame la cámara dame, dame la cámara ajá ves aquí no, no no, no no no